Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos Pues como saben el día de ayer fue la final de la casa de los famosos Y la jefa Jessica Ortiz a través de su cuenta de instagram Nos dejó ver como la producción llevó la final de la casa de los famosos A través de sus historias Ahorita se las pondré a continuación Y aquí están Para que vean un poco del trabajo que conlleva detrás de lo que nosotros vemos en pantalla Todo el trabajo de producción se concentra aquí Y pues así fue como se llevó la final de la casa de los famosos Detrás de las cámaras Aquí está la jefa en su estancia de trabajo Y pues como vemos ahí es donde se veían todas absolutamente todas las cámaras de la casa de los famosos Aquí Todo el equipo de trabajo de grabación Donde visualizaban cada rincón de la casa de los famosos Vaya que si eran bastantes pantallas Y así fue como trabajó la producción De la casa de los famosos Para que todo esto fuera posible Si te gustó el programa Y quieres que haya una segunda temporada Deja tu like Suscríbete Y comentalo aquí abajo ¡Gracias!